¡FALSA! 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 ¡Bien! ¡Rodea la pica, Pablo! ¡Rodea la última! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Apartida ahora, Balón! ¡Bien! Espérate, espérate. De delante y hacia arriba. De delante y hacia arriba. Balón, 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 balón. Llega tú. Saludos, balón. Dale, dale, dale. Toma. Distribúntale. Cuál es el tiempo. ¡Malo, mano, mano. ¡Cuáles, guíen, cuáles, guíen! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!